Bueno, a ver, el rigor con que se aproxima la pérdida de poder creo que ha logrado finalmente conmocionar al kirchnerismo. Es más, yo diría que han perdido la lógica democrática luego de que el Cuervo Larroque se despachara con un panfleto peronismo o disolución social. Si no se conociera la historia peronista estaríamos hablando de un sofisma, pero no. El peronismo, si no gana, está dispuesto a romper con cualquier posibilidad de cualquier gobierno que no sean ellos. Resulta aventurado decir esto ahora, pero el que avisa no traiciona. Y digo esto porque están destituyendo antes de que sepa quién gobernará. Entonces, no es extraño que en el marco del desastre social al que llevaron al país aparezcan los saqueos, los robos, los asaltos, las muertes. Es la lógica del peronismo, es la historia. Ya lo hicieron en 2001 con Fernando de la Rúa, recuérdelo usted, reconocido por Dualde. Massa ha entrado en un terreno delirante. Se ha embarcado en una tarea de imprimir 729 mil millones para desparramar en todos los sectores. Los empresarios se niegan. Evidentemente no tienen... Por lo que decía Alfredo Blanco también, es decir, hay paritarias, el bono no se sabe si se va a incorporar o no. Bueno, que Leónimo es una mujer que no tiene sustento ni respaldo intelectual para estar en el cargo que tiene. Pero los empresarios están preocupados porque no venden. Y cuando pueden abrir soportan los piquetes. Otro episodio más de la institucionalidad de la que hablábamos precisamente con Juan Brugge. Tenemos el dólar retrasado, tarifas planchadas, combustibles congelados, aunque antes lo aumentaron del 12%, tasas por las nubes. Es un problema para el que venga, cualquiera de estos. O sea, van preparando el espacio en el que cualquiera que gobierne encuentre el país destruido, como está. Fíjese usted que la planta de personal del Estado aumenta a 148 cargos por día. Masa, masa, entra en otra de sus tremendas contradicciones. Y a la negativa de hace poco, de aumentar la cantidad de empleados, la negativa de Masa, le concedió a Pablo Moyano mil empleados de vialidad como efectivos. Entonces no vale la pena especular que tendrá a cambio Pablo Moyano y Masa en su defecto. Quien gobierne no sólo se va a encontrar con la deuda de Cristina Fernández de Kirchner, sino con los 45 mil millones de Mauricio Macri y con los 80 mil millones que le agregó y le va a dejar a Alberto Fernández y su gestión. Pero quizás, lo dijimos, la gravedad social sea lo más impactante. Hay hoy un desparramo de muertes en el país por delito, por droga y el impulso desenfrenado de la delincuencia. En esa fábrica de pobres se ha generado en 24 años de poder, en esa fábrica han hervido las especies, no todas malas por cierto, pero las desenfrenadas ponen en riesgo a toda la sociedad. Yo creo, sin temor a equivocarme, que nunca, al menos yo, nunca, habíamos visto comerciantes armados esperando el saqueo. Comerciantes que pedían auxilio desesperados, que parecen instigados, pero no hay peronistas que los promuevan como en el 2001. O sí, nadie lo sabe. Aunque no es menos cierto también que se montan cuanto menos en aquella marginalidad. En tanto, la política no le encuentra solución. Porque es una guerra de pobres contra pobres. Porque el que debe custodiar padece lo que vienen a buscar, comida, bebida, ropa, autos. Fíjese usted que cuando termine agosto, la inflación va a despedir a dos millones de clase media o media baja a la pobreza. Con una inflación de dos dígitos. No importa si es 12, 14. Es el hecho, hoy, que desespera a masas para que salga a comprar votos con emisión. Que promueva amenazas a gobernadores, a intendentes que le hicieron pito catalán en las PASO. En tanto, la vocera y el presidente culpan a mi ley. Aníbal y Maza los desautorizan. Tolosa Paz desaparece. Kicillof lo cubre Berni. Cristina y Fernández y Máximo están en el sur. Síntesis, fíjese, uno tiene la angustia, la desesperación de no saber qué hacer con la vida, de no tener un plan de encontrarse perdido. El médico, escritor, español, Pío Baroja, no supo que Sergio Maza se había hecho cargo de sufrase. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!